No me olvido cuando creía en el amor Ahora vivo enamorado del astro Sigo adelante por el money sin temor Un bolsillo lleno pero quiero dos Hay mami en arriba, carros decididos Estamos locos, siempre metidos en líos Por la molly no siento nada La cara dormilada Quiero money, quiero ice Quiero cuanto quiero más Y sin importar no miro atrás Los problemas se quedaron ahora ando relajado No buscamos ya maligo Siempre veo por los míos Y si tiras yo me río Pues no llegas hasta acá Vivo por la money pa' comprarme otra chain Cuanto es, cuanto es a fin de mes Suben los números ya no hay quien nos aguante Si los menciono a ellos no le dan los guantes Es porque de acá arriba lo veo todo distante De tanto fuego que ando produciendo No me queda el tiempo para dormir Y junto con mi combo todos nos vamos a Madrid Quemando una flor de loto, escapando en la polis No saben mis recetas, yo no les paso mi pin Y aquí todo este paso, tu flow no viene al caso Solo eres moda, eso solo es de ratos Me he dedicado y en desacato Este flow me queda a mí porque ando en contrabando No me olvido cuando creía en el amor Ahora vivo enamorado del astro Sigo adelante por el money sin temor Un bolsillo lleno pero quiero dos Algo a mí en arriba, carros decididos Estamos locos siempre metidos en líos Por amor y no siento nada La cara dormilada Cierro en el hocico, en esto me crecí Echándole huevos desde que nací Hasta dando los billetes, todos son de mil Tomando unos drinks de Don Peri o de Lin Y sigo adelante, no tenemos frenos Quiero morir rich con los bolsos llenos Siempre con los míos, nunca con ajenos Gracias a mi padre por sus consejos Enamorado de las drogas, caminando en mi vida Ya no creo en el amor, ya encontré la salida Ganar en la music, es mi proyecto de vida Bestejar con mis homies, con weed y bebida En una avenida, cien por hora Quemando las llantas, prendiendo la chora Como dice el gallo, ponganme la corona Mientras yo me enrolo, otro de buen aroma Como olvido cuando creía en el amor Ahora vivo enamorado de las drogas Sigo adelante por el money sin temor Un bolsillo lleno pero quiero dos Alma mía en arriba, carros decididos Estamos locos, siempre metidos en líos Por la Molly no siento nada La cara hormilada Molly rosa, cristalina como Kirby Perco en la roca, sino lonely Whisky escoces como dice John C Y después de una línea me devolví MD en la disco que lo quiera Solamente pa' buscar a alguien que quiera No le doy mis pastillas a quien quiera Solamente a la baby que yo quiera Pide hooky, le digo que está en la casa En la guantera hay un fili con melaza La movie tú te la sabes coronada En el after yo le sigo con la ganga La moña morada como el injetomo Los penrolados que parecen conos Lleno el cuarto de humo de Haze Me dice el gringo ready of the day De mañana ojos como Jackie Chan Para la resaca un trago de mezcal Parece broma pero no hice prank Te postré un cigarro de color de Frank No me olvido cuando creía en el amor Ahora vivo enamorado de las drogas Sigo adelante por el money sin temor Un bolsillo lleno pero quiero dos Alma mía en arriba, carros decididos Estamos locos, siempre metidos en líos Por la mole no siento nada La cara dormilada